Una vez que terminamos de desayunar, emprendimos el camino a una de las grutas más conocidas de San Cristóbal. Ventureros, disculpen que estoy un poco mormado porque el clima húmedo de aquí es de San Cristóbal de las Tres. Sin embargo, hoy visitamos la gruta Rancho Nuevo, que es una formación erocosa que lleva millones de años, las cuales tienen unas formaciones muy altas y muy profundas. ¡Vamos a conocerlas! Las grutas de Rancho Nuevo se encuentran aproximadamente a 15 minutos del centro de San Cristóbal de las Casas. Tienen una longitud de más de 10 kilómetros y una profundidad de hasta 550 metros. Sin embargo, aventureros, únicamente se pueden recorrer 750 metros a través de un andador iluminado. Este nos permite apreciar las increíbles y caprichosas figuras formadas por las estalactitas y estalagmitas con el paso del tiempo. Estas formaciones rocosas son el principal atractivo de este sistema cavernario, descubierto por Vicente Kramski y Edmundo Schlier en 1947. ¡Gracias! 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 Una vez recorrido el andador iluminado, podrás continuar tu aventura 300 metros más acompañado de un guía que te mostrará diferentes rocas y formaciones. Este recorrido no está iluminado como el andador, por lo que podrás darte cuenta de la oscuridad que rodea estas grutas. Para este recorrido adicional tendrás que portar un casco para tu seguridad, así como una lámpara para ir iluminando el camino. Con el outfit minero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos avanzando para así continuar. Bueno, empezando aquí abajo, miren, se aprecia lo que es el mármol. Esta es la que utilizan en fabricaciones en piso, no es de las artesanías. Pero más adelante lo vamos a hacer normal. Miren, aquí arriba se aprecia también las formaciones de los estalagmatos. Esto ya da la unión de estalactitas y estalagmitas. Ya la unión se llama estalagmatos. Más dentro de esto se encuentran lo que son minerales de cuarzo y también lo que son oníx. Así se aprecia la formación de esta estalagmita. Esta estalagmita se forma y crece en centímetros de cada diez años. Ya cuando la unión se une, ya se le llaman los minerales. Los minerales. Aquí va bajando. Aquí se observa una gotita. Esta gota contiene muchos minerales. Cada gota que baja, va acumulando en esta parte. Aquí abajo también. Ahí va acumulando los minerales. Está creciendo un centímetro de cada diez años. Ya cuando la unión se une, ya se le llaman la estalagmita. Una formada de estalagmita aquí arriba. Se aprecia lo que son las estalagmitas que están colgadas. También formaciones como cascadas de roca que se han formado en esta unión. Ya tenemos esta unión. Se aprecia también lo que es el marmón blanco. Y podrán observar la formación de un dragoncino o una ballena. Bueno, aquí vamos a pasar un tejido de estalagmita a cinco metros. Vamos a pasar a un tejido de colgada. V составito con tres aviones. Por ahí aqui, el ratón. Todas las columnas son ustedes que son losощos de los種, tenemos lasemas que hartZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Este es mármol, con diferentes capas, cicletas, cada capa dilata 100 anillos, se formó por 100 anillos una capa, igual con este, o este es mármol. Dentro del trayecto, pudimos observar diferentes tipos de cuarzos, que al ser iluminados, y radiaban diferentes tonalidades. Aventureros, esto se debe a los diversos minerales que cada uno contiene. Interesante, ¿no? Sigamos descubriendo qué más esconden estas grutas. También se aprecian cuatro tipos de minerales. Lo blanco, este es el cuarzo. Estos dos son cristales de roja, tienen cuatro colores diferentes. Lo negro que se observa, esto es hierro, lo que es metal, con una combinación con mármol amarillo. ¿Es bonito? Sí. Y por otra parte, las formaciones de las mismas las travesas. Es una capa delgada que se observa, y está totalmente en su estado natural. Son minerales de zinc. En esta parte, también se aprecian lo que son formaciones, como cascada, roja. Aquí también se observa, mire, dónde está la luz, el esponjamiento de calcio. La parte final, de los 300 metros. Desde la entrada principal hasta acá, ustedes han hecho el recorrido de un kilómetro a 50 metros. Ajá. Sí. Y esta gruta todavía recorre 13 kilómetros más. Que se escala en esta parte, y aquí arriba, a la derecha, a la derecha. Sí. Aventureros, ya terminamos el recorrido de esta gruta, Rancho Nuevo. Como vieron, nos cobran la entrada a 25 pesos para accesar a lo que es esta ruta de la gruta pública. Ya más adentro nos cobran 35 pesos para ingresar a una ruta que es un poco más, digamos, llamemos la secreta. En la que ya te pones tu casco, tu lámpara, y te llevan con un guía recorriendo todos los pasadillos que no se pueden llegar de forma tan sencilla. Es un viaje que la verdad vale mucho la pena. Creo que las imágenes no van a hacer justicia a lo bello que es este lugar. Los invito a que mejor vengan y lo conozcan de viva voz. Y así es como terminamos nuestra aventura en las grutas de Rancho Nuevo. Al salir de la gruta, puedes continuar divirtiéndote en las tirolesas, la resbaladilla gigante, realizar un paseo a caballo, visitar el museo y el corredor de artesanías, comer un antojito típico de la región, o simplemente descansar en sus áreas verdes. Aventurero, si te gustó este tipo de contenido, suscríbete al canal para que puedas estar al día con nuestros videos. Además, recuerda que este es un fragmento. Y si quieres ver la historia completa, te la dejo aquí en las pantallas finales. Hasta la próxima.